Yo siento una ilusión grandísima cada vez que ellos tienen. Porque al igual que a mí y a todas las generaciones anteriores, ellos están ayudando a niños que lo necesitan. Nuestra novena jornada de corrección de deformidades de columna, la Fundación Proyecto Ortopédico Pediátrico, POP, como le decimos abreviado, ha sido un grupo de amigos ya, especialistas, que desde hace seis años venimos haciendo jornadas a nivel de nuestra ciudad, donde hemos operado niños de todo el país. Es muy emocionante porque realmente no sabíamos el impacto que iba a tener. Realmente mi familia no se había percatado de lo que había pasado. Yo necesitaba cirugía urgente. Era una cirugía muy costosa y mi familia, lógico, no tenía los recursos suficientes para esto. Niños que venían antes con baja autoestima y con mucho complejo, vienen rebosantes de alegría y con una nueva oportunidad, una nueva vida. Y ser parte de eso realmente es un honor. Durante este tiempo se han hecho aproximadamente, bueno, nueve jornadas, en la cual se han operado aproximadamente ya por encima de 70 niños. Estos niños son pacientes que no tienen ningún tipo de recurso. Por cierto, ya soy enfermera técnica y después de la cirugía me acuerdo que le dije a mi papá, yo no quiero ser médico. Y papi me dije, ¿por qué? Y yo le dije, ¿por qué se sufre mucho? Y él me dijo, hija, pero ahora es que tú tienes que esforzarte, porque ahora tú sabes lo que es el tiempo. Bueno, le digo que cada año es muy emotivo, la verdad, porque uno ve el sufrimiento en los ojos de la madre antes de hacer la cirugía y el miedo de lo que pueda suceder. Ya al día siguiente sentamos al paciente, lo caminamos al próximo día, y ese momento durante el cual ese niño por primera vez se par y la madre ve que está derecho, no tiene precio. Es muy importante, pero no hay palabra para describir lo que una madre siente de ver eso. Es muy emocionante. Se le agradece al HOMS realmente por dar como esa mano amiga para poder llevar a cabo todas estas cirugías. El Hospital HOMS realmente ha sido quien nos ha dado, nos ha abierto las puertas, nos ha recibido con los brazos abiertos, y más que todo lo que se ha hecho es potenciar la capacidad de la jornada. Acudimos a ustedes y nos abrieron las puertas y nosotros muy agradecidos, la verdad que sí.